Hola gente, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a bordo chicos, bienvenidos a el último episodio de Alex Hunter, El Camino 2, la serie que debió subirse hace años, pero se está subiendo ahora para esperar la gloriosa llegada del FIFA 19 y nuestros modo carrera en calidad de jugador y en calidad de manager. Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te cuento, este canal va de modos carrera en calidad de jugador y en calidad de manager y también posiblemente vamos a continuar a Alex Hunter en FIFA 19, veremos la finalización de esta trilogía chicos, tal vez la vamos a ver, claro que la vamos a ver, pero en FIFA 19, así que muy atentos el próximo 20 de septiembre porque ya tendríamos FIFA en el canal chicos, la nueva versión. Así que vamos a darle el X-Play a este último episodio, vamos a continuar, veamos la clasificación chicos, tenemos buenas noticias para el Atlético de Madrid porque recuerden que venimos de un hat-trick de Alex Hunter y también recuerden o más bien vean cómo va la liga chicos, hemos superado al Barcelona y al Real Madrid, vamos perfectamente. También a pesar de que nos sustituyeron en la Copa, en la Copa de España chicos, le ganamos 1-0, logramos superar al Valencia como pueden ver en pantalla y tendríamos la final contra el poderoso Barcelona de Leo Messi, toda su bandola chicos, veamos cómo van los resultados. Bueno, esto no nos interesa realmente, 4-0, le empacamos al Sevilla chicos, eso fue algo realmente impresionante. Estamos en Madrid chicos, vamos a darle el X-Play, no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y ponerse en cómodos porque este capítulo puede ser bastante largo, no lo sé, porque es el último, no vamos a hacer más, tiene que finalizar acá, estamos en el capítulo número 6 de la serie y en el video número, no sé qué número de video, este es como el 9 más o menos, vendría a ser el 9 o el 10, en fin, no importa, la cuestión es que si quieres ver los anteriores están en la descripción del video y en las tarjetas, también puedes encontrar los videos anteriores a este. Voy a entrenar chicos, pero pues esto no tiene mucha gracia, obviamente no lo vamos a grabar. Tenemos partido contra el poderoso Barcelona chicos, estaremos en el Cup Now, de hecho estamos ya mismo en el Cup Now y vamos a, bueno, obviamente a tratar de hacer algo importante chicos, crecen los seguidores en redes sociales de este señor, también crece el aguacero en Barcelona muchachos, ahí tenemos al calvo Griezmann y al gran Alex Hunter con su águila en la nuca. Vamos a darle el X-Play a esto chicos, no olviden suscribirse, poderoso like, tratar de hacer algo importante en este partido que recupera el balón. Quiten el balón, quiten que se acerca Messi, pero ¿a quién se le ocurre hacer esto? Miren todo el espacio que le dejaron a Leo, Messi, nos fuimos muchachos, miren la oportunidad que genera, que genera, que genera, que genera, Alex Hunter. Excelente, se entra, ay buen pase chicos, con esto rematamos el primer tiempo, complicado como era de esperarse, el partido no es nada fácil, Alex está un poco perdido, pero hombre, el rival no es fácil chicos, realmente no es nada fácil. ¡Ay que golazo Griezmann, el principito chicos, que bien! No fue de Alex, no tuvo nada que ver en la ocasión, pero hombre, lo que nos importa ahora mismo es derrotar al poderoso Barcelona en su casa chicos, estos partidos de liga, no lo olviden. ¡Pégale! ¡Pegan el palo chicos! ¡Miren, miren, miren! ¡Ay Dios, por poco! Por poco le regalan el golecito allá a Alex, ¿no? El book, un pequeño book. ¡Chicos, final, final! ¡Campeones de la liga chicos! Este era el último partido, lo que no me gusta de este modo es que no podemos ver las fechas exactamente, ¿no? Vemos solo la puntuación, el orden en que están los equipos en la liga, pero no nos muestra contra, bueno, contra quien tenemos los siguientes encuentros, digámoslo así, por eso no sabía si este ya era el último partido de liga. De hecho, todavía no lo sé, puede haber otro, lo que sí sé es que ya somos campeones. Ahí lo pueden ver. Tres punticos más que le arrebatamos al Barcelona, a la bandola de Leo Messi, Luis Suárez y todos estos señores increíbles que hay, que en la vida real les está yendo bastante bien, iniciaron muy bien en la liga. Pero aquí la cosa es distinta, en el fútbol virtual la liga es nuestra. ¡It's our! Ahí está. Maravillosa, hermosa la copa. Levántenla, levántenla para irnos. ¡Excelente! Chicos, con esto ya. Pues Alex Hunter campeón de liga. Eso es interesante, eso es bueno. Vamos a ver qué sucede. La potico. Seguimos con 78 de media. Alex Hunter, 96 de dribbling. 79, perdón. Canta que los planes salgan bien. Alex, tú y yo. Eso fue la idea de Gaffer. Pero fue nosotros quien lo hizo funcionar. ¡Totalmente! ¡Abran paso! En enero, para nosotros la temporada se había acabado. Ahora estamos a solo una victoria de llevarnos la liga y las dos copas. Esta es la magia del fútbol, ¿no? Por eso amamos tanto este deporte. Y por eso le dedicamos nuestras vidas. Han sido vuestra pasión, vuestro esfuerzo y vuestro talento lo que nos brindan esta oportunidad. El destino se rige con nuestros actos. Y ahora, más que nunca, tenemos que luchar y aprovechar la ocasión que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo. ¡Vamos! ¡Perfectas palabras de ánimo! ¡Maravillosas! Juega como Alex Hunter. Chicos, ahí ven. Preparadísimo Alex Hunter para la final de esta copa. Santiago Bernabéu, Atlético de Madrid. Frente al FC Barcelona. Esto se torna interesante, chicos. Miren a Alex. ¡Perfecto! Vamos a darle el X-Play a un partidazo, chicos. Una gran final. ¡Ay, Dios, chicos! ¡Muy bien! ¡Ay, miren, 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 miren! ¡Ay, qué golazo, papá! ¡Lo logramos, chicos! ¡Perfecto! ¡Alex! 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 ¡Qué bien, chicos! ¡Qué jugador! ¡Miren, se va, se va! Y miren el recorte perfecto que hace. Lo dejan ir. Lo dejan disparar de izquierda, chicos. Y este mal la rompe, papá. Este mal la rompe. Chicos, al momento. Hasta el momento. Vamos bien. ¡Uy, chicos! ¡Miren, qué buen balón filtrado! ¡Qué buen balón! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 chicos! ¿Quién lo hizo Dele Alli? No, no, no. ¡Jarrasco! Era de esperarse, muchachos. Las estrellas del equipo no las ven. O no las vemos. Gracias a Alex Hunter, ¿no? Y a Dele Alli. Estamos más concentrados en Dele Alli y en Alex Hunter. Por obvias razones, ¿no? Pero bien. 2 por 0. Esta liga. Bueno, esta copa, al parecer, es nuestra. Al menos de momento, ¿no? ¡Pilas, pilas, pilas, pilas! ¡Excelente! ¡Vamos, vamos! ¡Dele Alli, Alol! ¡Ay, Dios! ¡Por Dios! ¡Ay, gol! Una vez más, chicos. Un golecillo más. Esto ya es goleada. Griezmann. Ahí está el principito. ¡Ay, Dios! ¡Qué locura este equipo, chicos! ¡Qué locura el equipo de Alex! Aquí no tuvo nada que ver, pero no importa. Hunter, Carrasco y Griezmann tienen... Quitándole el título a el poderoso Barcelona, ¿no? Final del primer tiempo. Atlético de Madrid. Por Dios, chicos, está finalizando esta vuelta. Estamos jugando bien. Todo es perfecto. Necesitamos asistir. Ver que Dele Alli haga un gol, pero... ¡Hombre! Ya tuvimos la opción. Minimum ocasión está ahí. ¡Excelente! ¡Excelente! Pegan el palo y qué golazo. ¡Ay, Dios, chicos! ¡Qué disparo! Vamos a ver qué nos dice la tecnología. Porque, bueno, vi que el balón fue de Picabarra y no sé. Veamos. Bueno, que dicen que sí entró. Debe haber sido gol. Veamos. ¡Uf! ¡Qué golazo! Sí, chicos. No hay que dudarlo. Por Dios. ¡Excelente! No pusieron la repetición con tecnología. No recordamos qué se llama esto. Ahora tendremos... Chicos, he notado que en la Liga Santander definitivamente tienen el VAR. Y, bueno, salvó varios goles. Fue bastante entretenido ver un partido entre el Sevilla y el Racho Vallejano. ¡Ay, pero pégale de Lealí! ¡Chicos, miren a Ter Stegen! ¿Qué está haciendo por allá ese muchacho? Por Dios. ¡Miren qué resco, chicos! ¡Miren lo que hizo! ¡Qué gran visión de juego! ¡La para, pero sigue la jugada! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! Definitivamente cuando se está ganando un partido ya se puede hacer lo que se antoje, ¿no? Lo que se nos antoje, básicamente. Porque miren qué igual tan ridículo. Ter Stegen no lo puede creer, pero es que él lo va a creer, hombre. Es que es un gol patético, chicos. ¡Miren, miren eso! ¡Miren el fallo! ¡Miren que se puso a jugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Chicos, defensas y porteros nos colaboran en esta goleada épica. Y... Y... Con esto terminamos. ¡Consigue ganar el doblete! ¡Vaya aumento para la Jumera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, chicos! ¡Otra victoria más! ¡Otro título más! 596 cuando Panty Kiko y compañía. Seguro que con el tiempo Alex Hunter y los suyos serán recordados de la misma manera. ¡Perfecto, chicos! Barcelona. Acaba de perder tu oportunidad. Y acaba de ser de Alex Hunter, chicos. Acaba de ser para Alex Hunter. ¡Cómo me gustan los papelitos! ¡Cómo me gustan los papelitos! Veamos la premiación, chicos. Creo que con esto ya finalizará el video. Tal vez faltarán algunas cinemáticas, no sé. Pero creo que aquí ya finaliza todo lo que tenga que ver con Alex Hunter y el fútbol. Digámoslo así, con el equipo Atlético de Madrid. ¡Vamos! ¡Levanten la Copa, chicos! ¡Copa de España, Dios! ¡Campeones de Liga! ¡Campeones de la Copa de España! ¡Ganamos todo, absolutamente todo, chicos! ¡Excelente! Muy bien. Hermoso el Santiago Bernabéu. Testigo absoluto de lo que acaba de pasar. Se quedó la Copa en Madrid. Ahí está Alex Hunter levantando su título. A mostrarle la Copa a su hinchada. Dele Alli también participó muchísimo en esta Copa, ¿no? En este triunfo, digámoslo así. ¡Feliz la hinchada! Atlético de Madrid, 1903. De 100 años. 115 años tiene ya. ¡Excelente! Muy bien. Vamos a continuar. Media 82. Perfecto, continuar. Alex, otra temporada ha llegado a su fin. Tengo la sensación de que cada vez pasan más rápidas. Ha sido para recordar. Gracias por creer en mí, vino. No, Alex. Muchas gracias a ti. Si no hubiera sido por tu aportación al equipo, yo ya estaría haciendo las maletas. No, Alex. Considérame tu hada madrina. Tu salvavidas personal. Estoy empezando a sospechar que quizá lo seas. Por supuesto. El taxi. El abuelo y yo tenemos que marcharnos. Buen viaje. Jim nunca ha estado en América. Lleva toda la semana hablando de ello. No creo que le entusiasme mucho el turismo. Sí, bueno. Mucha suerte, hijo. Me encantaría que vinieras. Estás a tiempo. Este proyecto, alguien tendrá que acabarlo. La próxima. Vale. Adiós, mamá. Te quiero. Te quiero, hijo. Cuida de Jim. Vamos, Alex. El taxímetro está en marcha. Hasta pronto. Excelente. Como ven, chicos, esto está agonizando. Ya estamos en Estados Unidos. Relájate. Te va a encantar. Sí. Sí. Hola. Soy Kim. Papá no hablaba mucho de ti, pero... Yo busqué toda la información que pude. Jim Hunter. Valiente como un león. Excelente primer toque. 22 goles en la 68-69. Sí. Tu abuela Gloria y yo siempre quisimos tener una hija y... Sé que ella querría que lo tuvieras. Gracias. Hermano. ¿Qué piensas? ¿Crees que le van a llamar para la selección? No. Salvo que trabaje más sin el balón. Mira que siempre se lo digo. La defensa empieza en el ataque. Todo el mundo lo sabe. Sí, pero a veces a este se le olvida, ya sabes. Pero a ti no, ¿verdad? Yo no les doy ni un palmo. Presionar. Es lo que más me gusta en el mundo. Así que eres delantera, ¿eh? Claro. Soy una janter. Ya ves. Sí. Sí, sí, sí. Vaya regreso. Acabar el camino. Dino, marca cinco goles con resistencia de Dele Ali. No, lo hice. Salva el puesto de Dino. Perfecto. Se consiguió todo el objetivo. Una media de 82. Delantero centro. Goles 26. Asistencias 8. Partidos jugados 30. La verdad nos fue bastante bien, no nos fue nada mal. Valor del traspaso. 16,368. 0,50 euros. Ingresos 1.850 y pico. Bueno, 673.690 seguidores. Recompensa de Ultimate Team. Continuar. Perfecto. Jugar a Ultimate Team. Volver al menú principal. Chicos, creo que aquí finaliza todo, ¿no? A ver, volver al menú principal, supongo. Voy en un momento. ¿Alex? Sí. ¿Quién es y cómo es que tiene mi número? Me llamo Beatriz Vilanova. Mi empresa representa gente importante. Oh. Ah, sí, sí. Sé quién es usted, señora... Señorita Vilanova. Por favor, solo vea. ¿Es un mal momento? No, no. Para nada. Para nada. ¿En qué puedo ayudarla, señorita Vil... Digo, vea. Voy a ir al grano. Me gustaría que habláramos de tu futuro. Como futbolista, como persona, como icono. Tengo la impresión de que no te están dando las oportunidades ni el apoyo que un jugador de tu calibre se merece. Francamente, si fueras cliente mío, ya estarías en el Real Madrid. Déjame que te invite a cenar y lo hablamos en persona. Tú eliges la ciudad, yo el restaurante. Perfecto. Eso ha sido todo, chicos. Yo me despido. Espero les haya gustado. Finalizamos esta vuelta. Excelente. Excelente, excelente. Ganar juntos, pierde solo. Esto fue el final. Nunca había terminado. Esperemos a ver qué sucede en FIFA 19. Esperemos tener esa serie en el canal, chicos. De mi parte, yo me despido. Poderoso like, ya saben. Espero les haya gustado. Aunque supongo que muchos de ustedes ya la habían visto. Pero, pues, hombre. Quisimos rematar el FIFA 18, digámoslo así. Con estos... Con esta serie. Chicos, sin más, me despido. Poderoso like. Y adiós.